Algún día llegaremos también nosotros a este lugar, por eso es bueno visitar a nuestros difuntos. Es tradicional tocar este cántico que es de Coca Quintucha. Yo adoro a todos nuestros familiares difuntos. Coca Quintucha Sonidos 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 Estamos recordando a nuestros familiares difuntos aquí en el Campo Santo de Upahuacho, Cora Cora, Perú. Música Porque en el ritmo parezco tanto, en mi hogar chucará en mi taita y yaquiche. Mante un poco, pierro rejilla, mante un poco, pierro rejilla. Poco, chayquita, quichay, cuya un guay, cuyas hay mamá y huaparla y con hay pa. Poco, chayquita, quichay, cuya un guay, cuayos hay taita y huaparla y con hay. Música Música Música